¡Hola, Calda! ¡Hola! ¡Camaroncito sin cola! Ay, no, yo creo que yo ya perdía todo el sentido ya de la lógica. ¿De la qué? Cordura. Ya perdí la cordura. ¡Hola, Calda! Ay, no. ¿Sabes qué? Vamos a cambiar el saludo de ahora en adelante. Y te voy a decir... ¡Hola, Chiqui Bombi! Y... así. Chiqui Bombi. Chiqui Bombi. No. Ay, ya. Dejemos la discusión del saludo, por favor. Ya voy a ver qué hago. Pero ahorita nos vamos a quedar así. Bueno, el día de hoy te traigo... Bueno, es que... Mira, amor. Poneme atención que me ha costado. Me ha costado puta tencho. Pero yo ayer... No sé qué día vas a ver esto. Pero yo puse... ¿Y por qué estoy hablando por el micrófono, vos? ¡Qué espanto! Yo un día de estos puse una cajita de preguntas que decía... ¿Qué supones de mí? Entonces, como a vos te gusta el chambre... Hoy vamos a hablar de las suposiciones que tú tenés acerca de mí. Así que, si te dio a gustar este video, dale like, suscribite, activa la campanita y comenta. Hoy no se me olvidó, amor. Así que, sin tanta casada, ¡comenzamos! Vaya, yo ahorita... ¿Qué iba a decir? Entonces, hoy vamos a hablar lo que más suponen de mí. Entonces, la primera suposición del día... Un break de mango, por favor. ¿Para qué se te haga agua en la boca? Pues sí, vos. La primera dice así. Me duele el codo. ¡Ah! Antes de que empecemos. Vale. Entonces, te vas a preguntar que ando aquí. Ando un parche, porque me duele el codo, porque me di un... Platanazo. Y nada, eso es lo único que tengo que decir. Va. La primera suposición dice Valenci 503. ¿Qué es? Que eres enojada. Le digo yo, le decís vos. Yo temo decirte que yo soy un ser encachimbado. Así como voy feliz, así soy enojada. Pero no siempre. Sí, entonces cuando estoy enojada, apartate de ahí. Va. Punto. ¿Querías que fueras sincera? Soy sincera, amor. De ahí vamos con... Dice Katia A. Martínez CF. Que eres muy estudiosa. ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Garda! ¿Y por qué te hace creer eso vos? Mira, yo sinceramente, con toda la sinceridad del mundo, sincera, no me gusta estudiar. Y creo que eso no tiene nada de malo. Tengo que estudiar porque es mi obligación. Pero de que me guste hacerlo, no me gusta. O sea, yo amo hacer otras cosas. Crear contenido. Yo te puedo pasar el día entero creando contenido, pero estudiando, mamita, no. Vaya, y miren. Sinceramente, yo creo que yo no podría dejar de estudiar por la simple y sencilla razón de que yo no me lo perdonaría. Nunca me lo perdonaría porque me estoy defraudando a mí misma. Y a mis papis también, ¿me entiendes? Ay, y ya sabemos, la sociedad en la que vivimos, que si no tienes un título, hija, que espanto. No, ya. Cada quien hace de su... un florero. ¿Verdad? Kenia, ¿qué dices tú? Estoy de acuerdo. ¡Bravo! Va, pasamos a la siguiente pregunta que dice... Ah, no. La siguiente suposición. Vale, entonces dice Liliu-Martínez, no eres hipócrita si no te cae bien alguien. Vos estás en todo lo correcto. Es que simplemente mi cara dice mucho, ¿me entiendes? Y claramente no todas me caen bien en la vida, vos, ¿me entiendes? A mí la gente malcriada no me cae bien. La gente prepotente no me cae bien. La gente malvibrosa no me cae bien. Yo puedo sentir a leguas tu mala vibra, literalmente. O si siento que no sos una buena persona, yo te lo juro que lo siento. Eso es un don que me han ayudado a desarrollar con el tiempo, ¿verdad? Que he desarrollado con el tiempo. Entonces, nada. Estás en todo lo correcto. ¡No a la hipocresía! He dicho. Caso cerrado. He dicho. Caso cerrado. Dice la siguiente suposición es... Jocelyn 26- dice que cuando te enojas, te encerras hasta que te pasa. Usted está en toda su razón, amor. Por favor, literalmente me encierro en una burbuja y nadie me saca de ahí. O sea, yo ando así, mira. Te voy a enseñar. Ya lo viste. Ya lo viste. Va. Literalmente. O sea, yo de verdad no estoy en pro de la gente que es en cachimba, niña, y se anda desquitando con todo el mundo. O sea, porque a mí no me gusta que me lo hagan. ¿Me entiendes? Entonces, me enojo y me encierro en mi cuarto, me voy en el carro, no hablo, soy muda, no hablo con nadie para simplemente no emanar esa mala vibra, amores. Entonces, guión bajo, I'm tired, ass, 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 dice que sos un amor en persona, no sé. Vaya, miren, yo no soy una persona de alagarme a mí misma, pero sí les puedo decir que las personas que me han conocido saben que soy un amor. Porque, o sea, siento que ustedes me hacen feliz. A veces estoy teniendo un mal día y ustedes literalmente me alegran mi día. Y pues nada, yo no les voy a negar que hay momentos en los que sinceramente no es prudente que se acerquen, como por ejemplo cuando estoy comiendo, cuando tengo el bocado en la boca. No es cómodo, amor, no es cómodo. Y cuando la gente es malcriada. Cuando la gente es malcriada, de verdad, si usted no tiene para decir un hola, cómo estás, lo básico, ¿verdad? De respeto. Eso sí, yo no le voy a mentir. Hay algo que no me hace sentir cómoda y es cuando me piden fotos mientras estoy comiendo o me llegan a interrumpir cuando yo estoy comiendo porque estoy con, ¿entiendes? Con mis amigos, con mi familia, con mi novio y no lo veo prudente. Cuando hacen ciertos comentarios que están totalmente fuera de lugar, como queriendo hacer de menos a la otra persona. Eso de verdad no me gusta. Y pues nada, vamos a la siguiente. No me había dado cuenta que la niña me hizo como cinco preguntas. O sea, cinco suposiciones. Y volví a elegir otra de ellas sin darme cuenta del user. Pero me puso que llegaste a ser un poquito varonila, que jugabas más con niños. Totalmente, sí soy. Sí soy. Ahorita te lo digo. O sea, yo siempre me he llevado mejor con varones que con niñas. Siempre. Hasta la hora de jugar. O sea, cuando es de deportes. Yo soy súper como, ¿saben? Como... Bien pasta. No. ¿Me entiendes? Entonces sí, siempre fui tomboy. Eso sí es cierto. Va. Hot Messy Girl, guión bajo, me puso que soy muy asiada. Sí soy por dos. Mira, aquí... Es que mira, yo tengo problemas serios, te lo juro. O sea, con esta cama que vos ves acá, yo creo que ya no es normal eso. Vaya, me baño antes de ir al gimnasio. Me baño después de ir al gimnasio. El pelo me lo lavo, o sea, entre dos días, ¿saben? Lunes, martes, el miércoles me lo lavo. Y ahí me lo lavo viernes o sábado. Ajá. Entonces me baño antes de ir al gimnasio, después del gimnasio. Y en la noche antes de acostarme. ¿Por qué? Porque esta cama que ves acá es lo más preciado que yo tengo. O sea, yo aquí no me puedo subir. Va, yo he sudado. Yo he sudado. O yo vengo de afuera, me he sentado en una mesa de algún restaurante. Yo no puedo venir y sentarme a acostarme en mi cama. O sea, yo puedo sentir que algo hay sucio aquí, que han habido gérmenes, han habido chuchos en mi piel. No. O sea, no, es como probable. Las patas, las patas tienen que estar pulcras, o sea, limpias. Y esto se cambia cada, cada una semana. Cada una semana. Y yo lo único que hago es aquí venir a dormir limpia. O sea, imagínate. O sea, de verdad, estoy loca. Ah, y otra cosa. Si te preguntas por qué no hay un edredón aquí, es porque la lana me lo vomitó. ¡Uy! La lana me ha vomitado el edredón que me ha dado. Mira, y le voy a decir cómo fue. Bien, y yo siempre le pongo una toallita, porque a mí no me gusta que se ponga literalmente en mi edredón. Entonces la cosa es que le puse la toallita y se quedó aquí entre mis piernas. No, solo la dejé en la esquina. Pero ya estaba entre mis piernas. Genial. ¿No ves que empiezo a escuchar que la hace... Y yo, ¿qué está pasando? Entonces viene y moví el pie y sentí algo hirviendo. Algo hirviendo en el dedo. Y yo, no. Esto, 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 esto tiene que ser mentira. ¿Cómo que sí? ¿Cómo que sí en el estómago le había puesto el dedo? Entonces, pues, le hago así. Y yo dije, no. Y yo oía que él hacía... ¡No! Me levanto y veo los pedazos. Era de pastilla. O sea, la pastilla que yo le había dado por lo de la preñía psicológica, tenía el estómago vacío. O sea, tenía vacío en el estómago, le hizo daño y lo vomitó. Yo no hallaba, yo no hallaba porque ese vómito se iba a pasar para acá. Y o sea, el dedo a mí me vale. Pero es... ¡No! No, mira, yo sentía que me daba un paro cardíaco. Pero va, ya, ya lo llevé a la dry. Es paja, todavía no lo he llevado, pero le pusimos talquito. Y ya lo voy a llevar. Espérate, espérate. Va. Esta la tengo anotada aquí, pero no le di screenshot. Así que dice que soy extrovertida, pero a la misma vez soy bien tímida. Creo que eso es difícil de creer, vea. Pero sí soy tímida. O sea, cuando recién conozco a una persona, no es como... ¡Waah! O sea, al menos que sean ustedes, vea. Pero, por ejemplo, que tengo que conocer nuevos amigos de mi novio, o amigos de mis amigos, o cosas así. Y soy como... Entonces cuesta que pueda tener apertura cuando conozco a alguien nuevo. De ahí dice... O sea, de verdad quieren que se lo conteste. O sea, yo creo que ya me cansé de decirlo tantas veces. Gracias por elegir esta pregunta. O sea, ya no sé cómo hacerle entender a la gente que de verdad no finjo mi personalidad. O sea, vuelvo y repito. Cualquier persona pregúntale. Mira, ya conociste a la Nenazbunk. ¿Y cómo es en persona? Ellos te van a contestar. Eso sí. No te voy a decir que toda la vida ando... ¡Ja, ja, ja! ¡Pajaritos en el aire! No, o sea, no. Porque a veces uno no tiene ganas. Y es como... ¿Me regalas una foto? Claro que sí, con mucho gusto. Pero hay veces que soy como... ¡Hola, guarda! ¿Cómo estás? O sea, ¿sabes? El mood cambia. No es como que voy a andar 24 a 7. No, no, tampoco. Mira, y también me dicen que finjo el acento. Lo he leído en Twitter, en Facebook, en... ¿A ver a dónde lo he leído? Pero en todos lados. Mira, hija, ¿y qué es lo que esperamos? Si al final yo soy salvadoreña. O preferís que al final que soy boricua. No sé, colombiana o algo. Que yo sepa, yo nací en El Salvador y yo hablo como salvadoreña. No, no. Yo la verdad es que no puedo hacer nada al respecto, bebé. Si no te gusta, pues skip the page. Keep scrolling. Thank you so much. Va. Ay, no. Y después, mira, también con lo que dije. De lo del chucho. Ay, no, de verdad. Uno ya no puede decir nada porque todo es motivo de burla. O sea, ¿qué cosa tan fea tienen en su corazón para andarse burlando de verdad en las emociones de los demás? O sea, ya hablé en mis historias, ¿vea? Del asunto aquel que vos me dijiste porque eso es tan impulsiva. Pero de ahí en TikTok que me estaban haciendo leña. Y en TikTok que me estaban funando. Vea, ¿saben qué? Aquí es donde me doy cuenta de lo podrida que está la sociedad. Porque la señorita, a raíz de lo que pasó con el perrito, decidió hablar sobre sus emociones, vea. Y en TikTok ya me estaban funando. O sea, qué terrible. O sea, qué terrible la sociedad. O sea, uno no puede decir nada de que no va a cambiar su personalidad por nadie porque ya lo hizo. O sea, yo creo que de verdad no estamos acostumbrados, a mi punto de vista, a que la gente hable de la salud mental. Y lo primero que hacen es latigarla. Lo que hacen es latigarla y es súper injusto. Pero bueno, la verdad es que yo no me voy a meter en eso. Yo ya no me voy a quitar la vida por la gente que le sobra tiempo para meterse en la vida de los demás. Y ya no sé qué decir. Hay que vean que se les pudra el corazón a ustedes solos. Y ojo, eso es el 1% de mi comunidad, querida. O sea, de ahí todo el día paso bombardea de buenos mensajes y qué bueno. Pero como te lo dije allá, te lo vuelvo a repetir. El bullying siempre va a existir, pero que yo lo voy a aceptar, no. Punto. Va. ¡Pasemos a la siguiente pregunta gorda! ¿Qué te la picas? Obvio, bobo. Yo soy una gran elevada. ¡No, hombre, bobo, ya! O sea, ¿cuál es el vacil de la mara que se las pica? No, de verdad. O sea, ya. Yo no entiendo. Es que yo hablo con vos porque es como que, ¿sabes? Yo necesito. Sí. Yo necesito como conexión. No. ¿Saben qué? Voy a permitirle a la Kenia este espacito pequeño. Me la pico. Jamás en la vida. ¿Vos qué andás? Andamos como que somos uñimugres. La Adriana es lo más relajada, niño, del universo. Es más, le irrita a la gente egocéntrica, elevada, creída. La matan, literal. Así que, cero. Cero, cero. Va, no tengo nada más que decir. Siguiente pregunta dice, dice, Balayash, guión bajo caramelo, que no te da pena ser como sos. No, no me da pena ser quien soy. A mucha gente es como, yo sí voy a decir esto. Lo siento mucho porque aquí estamos hablando con, con sinceridad. Muchas veces la gente me dice, Kenia, me dice, Adriana, recordá que soy figura pública. O sea, es bien yuca porque yo no soy un robot. O sea, yo soy una persona. Y por el hecho de ser figura pública no significa que yo voy a encontrarme. No, no voy a decir figura pública. No voy a bailar porque soy figura pública. Porque yo voy a decir que me puede ver. Un poquito me pasó. Estábamos en la gala de Luz Vega. Y a mí no me ponían la canción que yo quería. Me veías. Así, así soy. con el teléfono aquí, escuchando Party de Bad Bunny y el otro, Raúl Alejandro y me veías a mí misma y me veías a mí sola bailando y quizás la gente decía ya está loca, pero es que así soy o sea, de verdad no me importa que piensen lo que quieran pensar o sea, ya basta gorda, o sea, no me importa para que escuches aquí va y dice Brenda John Bajolichi que sos niña de mami y papi, amore yo tenía que tocar este tema, la quería me dijo, no, no lo toques sí lo voy a tocar, ¿saben por qué? porque yo soy una chava bien independiente en todos, en todos los sentidos o sea yo apago mis cosas sola yo, yo, a mí a mí me estresa andar pegado a alguien a mí, ¿me entienden? o sea, cuando yo me quedo sin carro para mí es un castigo porque yo soy piña independiente pay attention, baby por ejemplo, cuando yo me quedo sin carro es un martirio para mi ser porque a mí no me gusta molestar a la gente y decirle mira, 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 me estoy haciendo estas cosas o sea, yo le quito tiempo a los demás no, entonces, ¿verdad? no debemos tanto a este asunto todo pasa un ocupado y a mí no me gusta pegada a alguien yo soy una mujer independiente he dicho, caso cerrado ¡dicho! ¡caso cerrado! pasamos a la siguiente que dice Eric Rodas dice que te vas a ir a vivir a otro país para siempre that's true ay, voy ya lo he platicado con vos me voy no ahorita pero estoy segura que unos dos años tres años voy para afuera ¿ya vamos a platicar de eso? por favor pero hay ellos solas ustedes no de ahí dice alguien que siempre anda al 100 no dice JB Fabri 21 alguien que soy alguien que siempre anda al 100 no o sea, no hay manera hay días en los que no aparezco que ustedes saben ya les he dicho no me levanto de la cama tengo ganas de hacer nada solo quiero existir ver madre solo hay dos y ya ¿me entendés? comer o sea solo ir al gimnasio y de venir va eso que naciste en cuna de oro vaya tampoco le di screenshot a esta pero dice que naciste en cuna de oro y que tienes posibilidades vaya miren no sé cuál es la pensadera que yo nací en cuna de oro como estos temas hay que hay que llevarlos con cuidado porque aquí todo todo tergiversan así se dice todo tergiversan entonces peligroso esto es muy pegriloso muy pegriloso mi papá se ha fajado 17 años de su vida para ser el doctor que ahora es ¿me entienden? no no nací en cuna de oro a lo que voy es que mi papá todo lo que tenemos es gracias a él la ha sudado papito la ha sudado no es que le hayan regalado que herencia que no es que no gracias a Dios y les puedo decir que aquí tengo un papito de ella y que y que sin él pues nada ¿verdad? así que papi si algún día llegas a ver esto te amo con todo mi corazón y de ahí que si me gustan las pupusas de frijol con mazarabia dice que te gustan las pupusas de frijol y queso ¿qué te pasa a vos? ¿por qué estás borracho? ¿qué te pasa? a mí me gustan las revueltas bien tostaditas solo con salsa y la salsa aparte porque si no sopa de pupusa no quiero yo dice Esaú a di el Osorio Esaú a di Esaú a di el Esaú a di el Osorio Franco dice que no tienes inseguridades amor es que yo no sé qué creen o sea vos crees que si yo me hice esto esto es una inseguridad ok este dedo que ves aquí es una inseguridad o sea no puedo hacer nada no es como que lo acepto lo acepto ahí está y le doy gracias a Dios porque tengo patas mi nariz imagínate que loca como yo me veo en la nariz panda la amo o sea si les puedo decir que la amo pero me incomoda o sea a cierto punto tener la fosa diferente vos o sea aprendí a amarlos aprendí a amar mi nariz pero es como que yo te diría me voy a operar la nariz niña voy a quedar como que soy la Red Cole Jackson así vos y de ahí esa no no tampoco le di screenshot porque la estuve buscando Panto vos de verdad que se me fue la piscucha que ha crecido mucho emocionalmente yo quisiera que me vieran antes y ahora y yo creo que es que yo en mí yo me la creo o sea yo me siento tan tan orgullosa de mí o sea yo vengo a veces y me digo te amo ajá entonces yo me voy al espejo y me digo wow te has pelado Adriana Francisca o sea soy la mejor cosa que me ha pasado en mi vida ay soy una linda miren les voy a dar un consejo de ese amorcito así miren saben que se siente bien lindo date un besito ahorita te amo Adriana miren se siente bien bonito te lo juro entonces vos te vas a ver el espejo en este momento y te vas a decir fulanita de tal te amo con todo mi corazón y sos la más bella que me ha pasado en mi vida así uno empieza a cambiar pequeñas cosas en la vida así que si te iba a gustar este video otra vez otra vez otra vez otra vez así que amor este ha sido el video por el día de hoy y te voy a pedir que te pongas truchas con que es lo que quieres ver próximamente porque la verdad es que yo ya me quedé sin ideas porque es que yo como me voy a venir a poner a comer dulces o sea eso va a ser más adelante pero no hombre vos ya hice un brownie saludable está bien pero comer dulce vos toda empachada y no me voy a aguantar ese día que yo coma ese cachimbo dulce yo no me voy a aguantar así que decime que es lo que quieres ver que te emociona que es lo que decime que me amas yo te voy a decir que te amo que te mando besos en el fundillo que que sos lo más lindo que me ha pasado en la vida de verdad I'm not I'm not lying not lying not kidding así que quiero decirte que te amo para la próxima cuando supongas algo de mí ponete más buxo porque yo no vi tanta creatividad oíste yo creo que yo quiero creatividad cosas picantes ardientes calientes así que te amo y nos vemos en la próxima salud y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima